Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer una Julltüte, que es en Alemania una costumbre de cuando los chicos empiezan primer grado es hacer un cono que viene así todo cerrado con un papel crepe, con un hilito y adentro tiene como sorpresas. Es una tradición alemana, mañana es el primer día de Mirko, así que vamos a hacerle una Julltüte. Ahora hay que formar un ángulo para hacer el triángulo. La mejor manera es hacerlo con, si uno tiene una escuadra es mucho más fácil, y si no, lo hacemos así, con una aguja. Bueno, esto teóricamente va acatado. Hace mucho calor y no anda en el aire acondicionado. Bueno, así, vamos a marcarlo acá. Yo debería hacer este mismo ángulo, yo no soy quizás la persona más habilidosa, pero ya lo estoy logrando, ¿eh? Ahí estamos. Y hacemos así el ángulo. Y ahí tenemos para hacer el cono. Pocamos una tijera y recortamos este primer aporte. Y este lugar se ha transformado oficialmente en un sauna, no sabés el calor que hace. Bueno. Y acá ya tenemos el conito armado. Ya está lista esta parte. Ahora buscamos papel que yo ya se me voy mejorando a lo largo del video. Y esto es así. Se pone en este lado. Y adentro se pone ahora, se hace una soga acá. Le pongo todos los caramelos y cosas y sorpresas para él. Y mañana, esto se da cuando está saliendo de la escuela, se da la Yul Tuyter, que está un poquito desprolija, pero ahora lo voy a mejorar para mañana. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!